Antes de ponerme a hablar sobre las cuestiones de límites entre Chile y Argentina, me gustaría aclarar que, y es una visión personal, es que cada vez que hablamos de estos temas, tanto argentinos como chilenos, como que nos sale un patriotismo bastante falso, que responde más a cuestiones xenófobas que a otra cosa. Pensemos lo que ocurre con la minería en Argentina, la contaminación, la destrucción de los paisajes, pensemos lo que ocurre con el riachuelo, pensemos lo que ocurre en nuestro espacio tantas veces que decimos defenderlo, decimos honrarlo en nombre de la patria y no hacemos absolutamente nada. Respecto a la puna el problema no es tanto por donde van a pasar, los límites, sino a quien le pertenece. Bolivia pierde la región de la puna en la guerra del pacífico frente a Chile, pero políticamente le sigue perteneciendo a Bolivia, porque ellos nunca hicieron un tratado sobre la región. Y cuando Argentina y Bolivia se ponen de acuerdo con sus límites, Bolivia la sede de Argentina, y Argentina tiene que salir a peleársela a Chile. No por vías bélicas, obviamente, sino por cuestiones políticas. Lo que se decide es ir a un árbitro internacional, que va a ser un nombre de apellido Gucharán, que va a decir que el 85% de la región va a pasar a ser Argentina, y el 15% va a ser chilena. Si lo miramos de una mirada argentina, vamos a decir que perdimos el 15% porque, indudablemente, el 100% de la tierra era Argentina. Si lo miramos del lado chileno, podemos llegar a decir que la guerra del pacífico fue simplemente por el 15% de un territorio. De hecho sea de paso, ese 15% del territorio tiene las principales minas, recursos mineros en salares y salinas, donde hoy por hoy tenemos unas reservas más importantes de litio del mundo, que se utilizan para hacer baterías de celulares. Una vez resuelto este arbitraje, se ponen en común de acuerdo ambos países, y el límite va a pasar en unas líneas que van a unir el Cerro Zaparelli, que es un punto tripartito entre Bolivia, Chile y Argentina, hasta el paso San Francisco al suroeste de la provincia de Catamarca. Tenemos una serie de hitos ahí que van marcando el límite entre ambos países. Más al sur de ahí tenemos los Andes Ardios, digo, los Andes Ardios para Argentina, porque del lado chileno tenemos unos Andes mucho más húmedos, porque tenemos vientos que vienen del Pacífico, desaguan por efecto de una lluvia agrogénica sobre los Andes, y esta región de Chile es muy rica en biodiversidad, del lado argentino es totalmente arido. En esta región no va a haber ningún problema, porque ambos países deciden establecer qué límite va a pasar sobre las altas cumbras divisionales de aguas, es decir, cada montaña que genera un río, y las aguas van hacia ambos lados, tanto hacia este como hacia este, es decir, hacia Argentina y hacia Chile, las aguas que van hacia el este van a ser argentinas, y todo ese territorio va a ser argentino, y las aguas que van hacia el oeste, es decir, hacia el Pacífico, hacia Chile, van a ser completamente chilenas. Esto no va a ocurrir en la región de los Andes Patagónicos, pero eso lo voy a explicar en el próximo video.